...tanto de Villarra Mendy como de Miquel Merino, un ex Real Madrid y un pretendido por el Real Madrid. El árbitro Jesús Gilbanzano que va a dar la orden, vamos a ver la pelota en el cuadro visitante, pita al principal, bienvenido a fútbol. Sentadas por la nueva Ford F-150 2021, la seguridad defensiva del... ...tocó con Asensio, le eterno en el área para Madrid, Marcone, Casemiro, el pelotazo de Lucas para Mariano, pica la bola y se queda. Este minuto de partido, el balón que viene para Roger Zabal, bueno y devolución para Morreal que va al fondo, no había falta ahí. El árbitro dice que hay posición adelantada, anterior el indirecto le pertenece al conjunto blanco. Igual me parece que llega a sacarle la pelota a Casemiro antes y después termina... ...abrieron por la izquierda para Fernan Mendy, le esperen el punto... ...bueno, sigue siempre Fernan Mendy con el balón, no lo puede pasar a Gorosabel. Buena barra al centro, al segundo palo, devuelve el enormal, le quedó Casemiro, le entró mal de Zurda. Vuelve a Luca Váquez, el centro del primer al segundo palo y va arriba Mariano. Quiso tocar con el chino Silva, se le regalaron a Toni Kroos y ahora... ...el chino que descarga con Roger Zabal, busca al fondo, metió el centro rastrero y... ...terreno por el lugar de Asensio, mira hacia el medio, la pone para Isco, estaba cerrado... ...al 20, se mete Isaac en el área, el balón que rebotaba Luca, le queda Monreal. Va Isco, va el centro pasado, corta bien... ...y la Real Sociedad, la busca por lo bajo. Abre para Gorosabel, este peligroso, la pide Roger Zabal por el segundo palo y el remate... ...al fondo, tiene que girar, se demarca Modri, puede estar el primero, se acomodó, le pegó... ...Que Isaac, la tiró larga para el número 19, que no... ...lo Zabal en la contra, jugó para Isaac, enganchó, levantó la vista, pinza la pelota... ...puede ser gol de Roger Zabal, levanta la vista, la cruza para el 10 y no alcanza... ...la barriera, otro Vesadio, la busca a Asensio, se acomoda, mira el remate de Zurda, uno afuera... ...el remate de pierna izquierda que se termina debiendo y se va al córner... ...no puedo creer y no puedo entender de la manera que se acaba de salvar el equipo visitante... ...ya habíamos hablado de la altura de Lucas, que acá se alarde de esa altura, porque termina pisando el área... ...y después, después de la pelota... ...el 11, tocó con Casemiro, le pegó... ...le abrió otra vez con Lucas, el centro al medio, y de Paloma la devuelta... ...pelota a los pies de Zubimendi, y ahora la maneja Silva Alpa, se encor... ...enganchó Mariano, primero para adentro, después para afuera, le pegó Cruzado... ...el despajo Bárbaro Lenormán, con el pie sur de ahí, remate... ...tocan ahora para Casemiro, meteles bomba... ...le pegó a la derecha... ...descargar de primera, Madri Chavería con todo, remetiendo a Lenny, el rival de 8... ...y el que se la vendí, descargó para Isco, se la dejaron a Cruz... ...entró a Lenny, va a definir, engancha, le pega a la zurda... ...tapó el arquero... ...al córner, se fue esa pelota... ...sensacional jugada individual de Toni Kroos al pisar el área... ...ahitino de esquina para los vikingos... ...había sac, había recuperado... ...en el referí, le pegó Isaac, la pelota que se debía en la barrera al core... ...Zabal la puso para Isaac, fue al fondo, mete el centro, al medio... ...caño lo hizo seguir de largo a Jarzabal, va a Madrid, le pegó... ...invitación para Porto, que gana la marcación de Nacho... ...gran marca de Nacho y después... ...o gran protagonista Porto, tampoco Jarzabal... ...y esto tiene que ver con que... ...ellos han sido más valiosos para que el caudal de juego... ...se dé por el medio y sean profundos laterales... ...el árbitro Jesús Gilmanzano acaba de... ...la orden, Jesús Gilmanzano en marcha, la segunda mitad por ahora... ...el arquero, la pelota cabeceada... ...la busca Courtois arriba, no puede detener el balón... ...y finalmente Monreal, que no logra definir todo... ...le reclaman al árbitro, una infracción supuesta contra Courtois... ...no, no hay falta, no hay falta... ...lo que pasa es que Tibu no tiene espacio para... ...para tomar impulso... ...no podía cabecear, hace el individual Guevara... ...la mete al medio, el Chino Silva... ...al Monreal, el centro que viene al medio... ...la busca a Porto y al córner, la mirará... ...el peligroso porque viene Silva por el medio... ...quiso jugarla con Isaac... ...el Chino Silva, el centro al medio... ...pasado para Porto, cabeceó... ¡Gol! ¡Gol! De la Real Sociedad lo hizo Cristian Portugués... ...sensacional cabezazo del Murciano... ...apareció por el segundo Caño, uno de los más bajitos... ...y de cabeza, lo dejó parado... ...cortó a que nada pudo hacer... ...gana en 55 minutos la Real Sociedad, uno a cero... ...rompe una racha de tres partidos sin recibir goles, el Real Madrid... ...Silva, la amplitud y la profundidad de Monreal... ...que habíamos hablado de que era uno de los hombres más importantes... ...y la aparición de Porto... ...llega a tiempo Mendy, pero como Mendy viene de más atrás... ...al hacer la diagonal lógica al borde del área pequeña... ...pierde la referencia de dónde está Porto... ...por eso le erra la pelota... ...él viene más preocupado de cerrar... ...como manda el manual... ...que de tapar al hombre que llega en ese sector... ...y con una pequeña carambola... ...Porto marca su séptimo de la temporada... ...y pone en ventaja a la Real Sociedad... ...en un partido que estaba para cualquiera... ...y que la Real ha sido quien ha golpeado primero. Por la izquierda Guevara, el centro de Monreal... ...se debía la pelota, la sacan... ...la diestra... ...la toma Luka, la metió al medio... ...va que se vino arriba... ...y la acción de Guevara es con Gorosabel... ...domina la pelota, la manda al medio... ...y córner... ...Mendy está en el vértice del área... ...toca para Croce, acomoda para arrebatar... ...la colocó afuera... ...Cero en Italia, hizo un muy buen partido... ...el centro de Escorreville... ...Porta del área para el pivoteo duro... ...llegó a no empalarle la pelota... ...Rodrigo, toca para Hugo... ...Mendy a la posición de Duro... ...el testazo de Casemiro... ...se va cerca de la base del poste derecho... ...del equipo visitante... ...se salva la Real Sociedad... ...otra vez ganó por lo alto Casemiro... ...Casemiro que es el segundo goleador del Real... ...le mostraba el chino Silva... ...Ocharzaba... ...la domina en el punto penal... ...Izac lo cierra... ...estocó para Isaac... ...está el segundo domino para Isaac... ...define... ...no pudo llegar el sueco... ...derecha para Rodrigo... ...llega Luka Vázquez... ...el centro, al medio... ...el Real... ...de primera entregaba la pelota complicada... ...para Gorosabel Guevara... ...el primer caño... ...se termina quedando en el punto penal... ...la pelota que no la puede dominar... ...después de que la peinaba el Rodrigo... ...le espera Vinicius en el área... ...el valor al segundo caño... ...Bogodoro... ...pasa algo parecido... ...porque... ...hay una diferencia... ...en el tablero... ...que... ...probando... ...limpiamente Madre... ...queira Casemiro... ...y Kroc pincha la pelota... ...para Básquez... ...que viene por el segundo caño... ...cabeció hacia atrás... ...a través del pase... ...que no ya sabe... ...se la llevó Isaac... ...y la pelota... ...le quedó demasiado larga... ...el propio 19... ...por eso se hizo del esférico... ...abajo... ...ativó Courtois... ...va a necesitar... ...para Rodrigo... ...la tiene... ...Luca Báquez... ...levanta la vista... ...meta el centro... ...cabezazo de... ...para Rodrigo... ...la adelanta con Fede Valverde... ...la pisa bien... ...para que vaya... ...Luca... ...levanta la vista... ...meta el centro... ...al medio... ...esconde todo... ...la mano... ...le llegó Vinicius... ...GOL... 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 ...de Real Madrid... ...lo hizo Vinicius... ...quedó suelto en el área... ...solo... ...fue a pescar esa pelota... ...definió de pierna a derecha... ...y a un minuto del final... ...empata el partido... ...ahora el encuentro está 1-1... ...Valverde y Lucas... ...una pieza fundamental... ...o un tándem fundamental... ...para que la pelota llegue a esta zona... ...no llega Hugo Duro... ...y Vinicius... ...que ataca el punto del penal... ...muy parecido como había atacado... ...Porto en aquella acción... ...que sorprende a la espalda de Mendy... ...acá para definir de primera... ...sin tiempo... ...de hacer algo más... ...simplemente cambiar la dirección... ...para que el Madrid empate el compromiso...